y a la Municipalidad por vernos hecha esta invitación. Como dicen muchos, media vez salimos de donde trabajamos y a nadie se vuelve a nosotros. Sinceramente, yo quiero felicitar a la Asociación y a la Municipalidad que este día estemos juntos los que dejamos la mayor parte de nuestra vida en todo lo que hicimos. Esperamos de que esta no se muera, que siga adelante. Hoy, tres compañeros están al frente. Esperamos que esta asociación crezca, no la dejemos morir. Me quiero, tal vez, tomar el abuso. Como dicen, ¿quieres sugerencias? Una sugerencia es que nos organicemos bien organizados y a partir de hoy, también como dijeron ahí, que todos los gastos salen de su bolsa. Sería bueno que cada jubilado diéramos una cuota para mantener esta asociación. Porque es bueno mantenerlo. Sinceramente, es bueno. Si no, queremos eliar nuestros derechos, pero no podemos porque en realidad necesitamos esta ayuda. Yo sé que ellos fueron a la capital a apoyar, se está peleando allá en el Congreso para que las jubilaciones suban un poquito más, porque las que tenemos en realidad es muy poco. Cuando yo, queremos contarles, dejé también 35 años de mi vida en el magisterio. Vine muy pollo aquí a Barcelona. 20 años. Tres cosas que recuerdan. Vine en el mes de marzo a tomar concesión. En 1964. Perdón, 65. Este año, cumplo 50 años de haberme hecho maestro en la Pedro Molina. Y nos vamos a celebrar también la promoción. También es bueno reunirnos, ¿verdad? Las promociones. Nosotros nos reunimos todos casi mensualmente con mis compañeros que todavía quedan vivos por ahí. Y este año vamos a celebrar nuestras bodas de oro, como dicen. 50 años de ser maestro. También tengo 48 años. Y también en este mes, 21 de este mes, me amarraron. Cumplo 48 años de estar juntos con mi esposa. 49 años de ejercer la aprobación del magisterio. Una aprobación muy sagrada. Al que le gusta, me siente esa voz. Sinceramente, a veces muchos me han parado y me dicen, profesor, ¿Por qué seguís trabajando? ¿Por qué no te jubilás? Están jubilados. Trabajo en el instituto porque me gusta ayudar a la cobertura. Nosotros no lo hacemos porque ganamos. Nos gusta ayudar a la cobertura, a la educación. Y lo vamos a seguir haciendo mientras que Dios nos preste la vida. Un anécdota de uno de mis hijos. Le dice, papá, mamá, ¿van a seguir en el instituto? Siempre me lo preguntan en el mes de diciembre. Le digo, yo me quedo pensando, sí. Ah, bueno, hágame un favor, papá. ¿Cuál será? Dígame, ¿dónde quieren que llegamos los pantiones en el instituto? El instituto es de ustedes. Entonces le digo, bueno, amigo, es que nos gusta colaborar. Entonces, hoy que no estamos acá, sinceramente, uno va a recortarse de todas aquellas cosas que pasamos cuando principiamos de trabajar. Conocimos compañeros que ya no están acá, que ya Dios los recogió, pero desde arriba nos están viendo. Gracias a Dios. Nos dieron la oportunidad y todos también de trabajar. Cuando uno viene a trabajar, con un montón de conocimientos, y de acuerdo a Dios, Dios los tenga en descanso, y el primer día le pregunto yo, profesor, ¿usted cuántos años lleva de trabajar? 34. ¿Cuánto llevo yo? ¿Cuánto hace que yo? El primer día y el 34, me voy a morir. Imagínense, y sin embargo, pasó. Y le decía a don Licho, usted que tiene experiencia, ayúdeme a hacer mis planes, con mucho gusto, y en realidad, con él aprendí mucho, con don Américo también. Porque uno trae muchos conocimientos, en la cabeza, pero no la experiencia de esos maestros, como la digo. Y gracias a Dios, a los maestros que tuve, en aquel tiempo, aprendí mucho, y gracias a ellos también, lo he puesto en práctica. Esperamos en Dios, que esta asamblea, o que eso es una asamblea, no se muera, sigamos adelante. Como les digo, sugerencia es que, entre todos, demos una parte, el aporte económico, para que demanezca eso. Agradecemos también a Armando, que está trabajando aquí, la municipalidad, también el maestro, quiere también colaborar, con nuestra asociación, yo creo que es parte de nuestra asociación, y que nos ayude, con tener acá 12 de hacer, porque en realidad, como dicen los compañeros, en una casa particular, yo creo que lo vamos a dar, un aplauso a la señora Elsa, que está entrando en este momento, con nuestra compañera también. Así es de que, esperamos en Dios, que sigamos adelante, y muchas gracias, por habernos tomado en cuenta, y como dice Armando, que el año en Chante, sea bueno, ocho días, y lo entiendo.